El área metropolitana es el gran aliado para el emprendimiento con CREAN. Desarrollamos juntos el programa Emprendimiento Sostenible Metropolitano. Allí lo que buscamos es que los 10 territorios integrados tengan una política conjunta que permita fortalecer mejores y más empleos, además de cuidar el medio ambiente y también desarrollar oportunidades para que la calidad de vida mejore en estos 10 territorios. A través del emprendimiento como la gran herramienta que permite la democratización de las oportunidades. Allí logramos que en un solo programa recogiéramos y apalancáramos tanto emprendimientos, o sea, ideas de negocio como empresas ya creadas, todas ellas que fortalezcan el medio ambiente. Vamos a trabajar de aquí en adelante mucho más integrados con los 10 territorios, buscando que definitivamente todos podamos acceder a diferentes oportunidades dentro de los temas de desarrollo económico y emprendimiento, enfocados siempre al emprendimiento sostenible. Vamos a lograr que dentro de cada una de las alcaldías podamos tener programas que se integren y fortalezcan esta capacidad de generar nuevas y mejores iniciativas, rentables y sostenibles, donde manejemos esa triada perfecta, ambientalmente responsable, económicamente rentable y socialmente comprometidos con el desarrollo humano de cada uno de los habitantes de este territorio. Con el área metropolitana puedo decir que desde hace algunos meses tenemos los siguientes proyectos en ejecución. Uno tiene que ver con todo el tema de bicicletas y ciclorrutas en el área que tiene que ver con los espacios universitarios de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Nacional. Hay otro proyecto que tiene que ver con contaminación de carros medianos en la ciudad de Medellín y hay un proyecto con la Facultad de Derecho que tiene que ver con los títulos de propiedades para la franja oriental de la vía regional. Hoy tenemos un plan de desarrollo de la universidad para los próximos 10 años y en todos esos planes que vienen de ampliación de la universidad, de mejoras en la cobertura, el área metropolitana y la universidad tienen el reto de ser aliados y trabajar juntos por los objetivos de la educación superior. ¡Gracias! ¡Gracias!